está dando confianza y yo luego ya mejorando dos importantes ahí precisamente al rostro y el referee para la pelea ya veo bastante disminuido a la ara de abril tremendo, tremendo intercambio, lo conectaron pleno ahí directamente a la quijada vamos a ver si no, no, no otra de derecha, otra otra un golpe importante precisamente al boxeador tratando de meter una mano izquierda directamente al rostro si, si, no dejarlo recuperarse mira nomás precisamente al tercero uuuh, que gancho, le vuelve a meter y lo vuelve a trabajar en diferentes ocasiones parece que no va a haber más